Y hola amigos de YouTube, aquí de nuevo su gran amigo Blood Angel en un nuevo gameplay Y hoy compañeros les traigo nueva información de Godzilla Battle Line en español compañeros Puesto que ya saben que la nueva actualización de Kong ha llegado Y bueno, con ello, un pack interesante y una probabilidad de llegar a conseguir esta gran pieza para el gran juego Pero compañeros, actualmente saben de que hay una incógnita interesante Puesto que sabemos de que ya salió Kong, sabemos que ya salió Skull Island ¿Pero qué pasó con Godzilla? Godzilla Legendary del 2014, el que ya todos conocen que se enfrentó a los mutos El que ya todos conocen que se enfrentó a Rodan y Ghidorah Y el que ya todos conocen que se enfrentó a Kong en el 2021 Bueno compañeros, ¿qué va a pasar igual con esta información? Puesto que no es lo único interesante, ya que al menos la compañía de Toho Games Nos debe algo más que solamente Godzilla Legendary Puesto que Jet Howard de Otaki Factory Igualmente no ha aparecido en estas últimas colaboraciones Y quisiéramos saber qué va a pasar al menos con esta colaboración de Singular Point Y bueno, por el momento esto es lo más relevante Que la cuenta de Twitter de Godzilla Battle Line llegó a confirmar Les comento y cito la biblia de Godzilla Battle Line de Twitter Con respecto a Jet Howard, ¿vale? En la próxima colaboración Godzilla Singular Point, en la segunda parte Participará a la pieza de batalla del robot Jet Howard del equipo de Otaki Factory Se enorgullece, los detalles se anunciarán en una fecha posterior Así que espérenlo Como pueden ver y comprobar, Jet Howard al menos por el momento No hay fecha exacta por el cual dónde va a salir Cuándo va a salir o al menos un aproximado, ¿vale? Pero esta información nos la llegaron a publicar hace nueve horas del día uno Uno de julio, compañeros Por el cual yo creo que no va a esperar ya mucho tiempo A que nuestro compañero Jet Howard Llegue a salir al menos en esta segunda colaboración de Singular Point Al menos no creo que pase de este mes Bueno, es en mi teoría, ¿cierto? Así que pues vamos a tener que aún esperarlo con muchas ansias Ya que ya igual se filtraron algunos videos por parte igual de la cuenta de Twitter De cómo se llega a mover esta gran pieza Pero pues todavía no hay fecha de lanzamiento Así que hay que esperarla con ansias, compañeros Ahora, ¿qué va a pasar con Godzilla y Kong? Bueno, antes de llegar con Godzilla Que igualmente sigue siendo una anécdota interesante Quiero decirles que muchos en los comentarios en los anteriores videos Me comentaron cómo llego a conseguir a Kong Si es necesario que solo llegue hasta el nivel 30 del pase Para llegar a tener un aproximado de la pieza tal cual O a veces tengo que comprar al menos la tienda Al menos las 2000 gemas o las 2300 gemas Para que me dé una probabilidad Porque pues como todavía no es algo seguro Al menos con Kong Pues hay muchas incógnitas ahí, ¿vale? Así que yo voy a ir citando igualmente la información con respecto A esta pieza de Kong Y cito, ¿vale? Kong se puede obtener por lotería del mapa de búsqueda Que se llega a obtener después de la batalla de rangos Y también se puede obtener por la recompensa del grado 50 en Godzilla Pass La probabilidad de la lotería varía según el mapa de búsqueda Y la recompensa de Godzilla Pass Grade 50 estarán disponibles hasta el mantenimiento del 30 de julio Así que tienen prácticamente todo este mes Para llegar hasta el pase número 50 de Godzilla vs Kong, ¿vale? ¿Pero qué nos dicen esto de la lotería? La lotería, compañeros, es más que nada las expediciones que lleguen a conseguir Aquí hay una probabilidad Se puede obtener por lotería en el mapa de búsqueda Dependiendo del mapa, ¿vale? ¿A qué se refiere con esto? Aunque los mapas de búsqueda, en este caso de 3 horas Del mapa de búsqueda de plata O del mapa de búsqueda normal de investigación Que duran 9 horas, me parece O el de oro En cualquiera de esas Te puede llegar a salir una probabilidad para tener la pieza de Kong Pero va a depender, ojo, mucho del mapa Que es lo que nos comentan también Así que, ¿qué les recomiendo? Pues sí, así es, compañeros Yo les recomiendo Que al menos empiecen a conseguir estos mapas de expedición En Skull Island O sea, tal vez la información no sea exacta De que, ah, en Skull Island tienes una probabilidad más De conseguir a Kong en piezas de expedición Pero al menos sabemos de que Cuando salió Kong Al menos junto con la Isla Calavera Pues es como tal su área tal cual, ¿no? Entonces yo sí les recomiendo Que si quieren llegar a conseguir a Kong Y no esperarse hasta el pase Hasta el pase número 50 Empiecen a batallar Al menos en Skull Island Y vayan consiguiendo las piezas de expedición Posteriormente Y ya de ahí Tener suerte y rezarle mucho a Dios, ¿vale? Así que bueno, compañeros Esto es con respecto a Kong Ahora ¿Qué va a pasar con Godzilla Legendary Del 2014 al 2021? Bueno La cuenta de Twitter oficial Al menos el 30 de junio Llegó a publicar un video especial De la colaboración inicial Con la película de Godzilla vs Kong Y aquí hay un video interesante Puesto que ya prácticamente Ya nos están confirmando a Godzilla Legendary Esta noticia no es novedad Prácticamente ya se había filtrado Esta colaboración Yo me enteré en un directo Gracias a un suscriptor Que se los agradecen mucho Y pues no es novedad Pero algo interesante Es de que al menos El mismo 30 de junio Se llegó a reutilizar Este gran video Que lo están viendo ahora mismo Que nos muestra un poco de Kong De cómo mueve sus piezas En el modo líder Igualmente de cómo está La pieza de Godzilla Del 2021 Todo bien, ¿no? O sea, se ve bonito Se ve todo Pero ¿Qué está pasando con Godzilla? No hay nada de Godzilla todavía Y cito, ¿vale? Este fue el Twitter Del 30 de junio La colaboración inicial Con película de Godzilla Versus Kong La primera colaboración Que está a punto de ser estrenada En Japón El 2 El 2 del 7 O sea, mañana Va a ser estrenada En Japón Al menos el viernes Godzilla vs Kong ¿Vale? Y ha comenzado Kong del 2021 Participará en el juego Tal cual Eso ya lo sabemos Para conmemorar la colaboración Se distribuirán 3000 tokens A todos los jugadores Como obsequio De detalles de colaboración ¿Vale? Ahora Bueno Esto nos están comentando Y nos envían Y nos Este Nos regalan Un link Donde vemos La información Referente A la colaboración Perdónenme De Godzilla vs Kong Pero nos dice Más de lo mismo ¿No? Kong Es una pieza de batalla 4 piezas Este La tienda de Kong Que va a haber Para que veas el icono Para que tengas una probabilidad De conseguir a Kong Misión especial De colaboración Y limitada En la misión especial Puedes obtener iconos Y títulos de colaboración Cumpliendo las condiciones Durante el periodo Del evento Al menos hasta el 30 de julio Igual el área limitada De De School Island Todo decente Pero Prácticamente Todavía no nos dice Nada de Godzilla Lo único que si nos comentan Es que Al menos hasta el 30 de julio Se va a acabar Al menos El pase de batalla Y junto con ello Pues las expediciones Tal cual Pero todavía no nos dice Nada de Godzilla Compañeros Entonces Hay que teorizar Prácticamente Cuando va a llegar Godzilla Legendary A nuestro lado Del mundo Y Al menos Yo tengo esperanza Que llegue Al menos Este mes No se que día Pero al menos Esperemos si llegue Este mes O si no nos va a pasar Exactamente lo mismo Que Nuestro querido Jet Coward De Singular Point Que acabo Prácticamente ya El pase de Terrestri Si aún no llega Entonces Una de dos O todo este mes Va a ser especialmente Para Kong Y después de ese mes Al menos A la mitad de julio Va a llegar Jet Coward De Otaki Factory Y Cuando acabe julio A la mitad De De agosto Va a llegar Godzilla Que pues igual Está interesante ¿No? O sea No sé como tal Específicamente Cuando va a llegar Pero si ya Nos confirman Que la pieza Ya está hecha ¿Vale? La pieza ya está hecha Ya se puede usar Al menos Pero pues hay que esperar ¿Vale? Ahorita apenas Nos están comentando Un poco de Jet Coward Pero de Godzilla No hay ninguna información Pero de que va a llegar Compañeros Va a llegar ¿Vale? Al menos esta es la información Importante Que tenemos Hasta ahora ¿Vale? Así que pues hay que Seguir esperando Y pues A seguir consiguiendo Al menos Por el momento La pieza de Kong Que es la importante Ahora mismo ¿Vale? Así que bueno compañeros Espero que les haya gustado Mucho esta información De Godzilla Battle 9 En español Recuerden comentar Sobre todo Y suscribirse Que eso me ayudaría Muchísimo Para seguir Informando más Sobre Godzilla Battle 9 Y bueno Nos veremos En otro video Aquí se espere Su gran amigo Blue D'Angela Hasta la próxima ¿Vale?